En Consum disfrutamos haciendo nuestro trabajo, porque lo hacemos en equipo, pensando en todas las personas. Porque un trabajo bien hecho, solo se hace bien con buena gente. Quizá por eso, por décimo año consecutivo, volvemos a ser Top Employers, una de las mejores empresas donde trabajar en España. Y es algo que queremos celebrar juntos. Por décimo año consecutivo hemos obtenido la certificación de Top Employers. Un reconocimiento que es el resultado del trabajo en equipo y la apuesta por el bienestar de las personas, de la forma de hacer las cosas en Consum. Porque juntos es cooperativa.